¡Eh! ¡Hijo de la chingada! ¡Adiós puestos! ¡Mira nomás! ¡A la madre! ¡Ahí viene! ¡Mira nomás! ¡Ahí viene! ¡Miren, miren! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Se apareció el diablo! ¡Una topa! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡No mames! ¡ira! ¡Ira! ¡No, ya nos agarró! ¡Ya nos sacó! ¡Ya nos cingó, eh! ¡Ah! ¡Aguas, aguas, aguas con el tubo! ¡Uy, la chingada! ¡Bolo, bolo, agárrese! ¡A la madre! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡A la madre!